Rivirrape entre el presidente Petro y algunos congresistas por la ley de financiamiento. Estos se dijeron. El representante del Centro Democrático, Cristian Garcés, le respondió al mandatario. Uno de los proyectos vitales del gobierno nacional por estos días es la ley de financiamiento que, como explicó Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, busca recaudar 12 millones de pesos para continuar con los programas del Estado y controlar la deuda fiscal. El proyecto de financiación, que incluye algunos beneficios fiscales para los empresarios, como reducción de impuestos, no ha tenido acogida en el Congreso. Al parecer, uno de sus críticos ha sido el presidente de esta corporación, el conservador Efraín Cepeda, con quien Petro viene enfrentándose desde que el primero asumió su cargo en el Congreso. En su última despachada por X al mandatario colombiano, señaló a Cepeda, quien ha desechado la conversación con el gobierno nacional sobre la ley de confinanciación. Ponen por encima el chantaje sobre el gobierno y su prevención contra el gobierno nacional que los intereses de la estabilidad económica de la patria. Agregó Petro en su mensaje y advirtió que con ese rechazo a su ley de financiación, sacrifican que las empresas bajen sus impuestos, como propone la ley de cofinanciación, solo para que no se pongan impuestos a las petroleras y carboneras extranjeras. Por su parte, PNCPA respondió en su cuenta X que la ley de financiamiento, que así se llama, está en trámite. Las comisiones económicas ya nombraron ponentes. Se aprobaron las audiencias que enriquecerán el debate. Y la autorización que tengo que dar es simplemente para sesionar en forma conjunta las comisiones económicas. Esa resolución ya la firmé. Una vez se surtan las audiencias, tendremos ponencia y se discutirán en esas comisiones. Esto lo sabe el ministro del Interior. CPEA explicó que nosotros estamos garantizando un debate tranquilo e informado y los trinos no nos alteran. Hemos aprendido a manejarlos. En lo que al Congreso le corresponde, todo va bien. Lo que seguimos esperando es que usted despida el decreto de presupuesto cuya ley le negó el Congreso. Y usted podía expedir desde el 20 de octubre, apuntó el congresista. A la discusión se sumó el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Cristian Garcés, quien comentó el mensaje del presidente. Como ponente opositor a la ley de financiamiento que propone Petro, advertía el riesgo de asistir a una reunión en presidencia para discutir la nueva forma tributaria que el presidente le quiere clavar a los colombianos. Tuvimos razón en no asistir. Y opino que no es solo la oposición, es el pueblo entero el que está cansado de que el presidente le meta la mano al bolsillo a los colombianos cada vez que se le antoja. Y además para sostener el derroche de este gobierno que tiene la ejecución más pobre de los últimos años.